Varios hechos judiciales se han registrado en diferentes municipios de la región del Magdalena Medio. En el municipio de Puerto Wilches, las autoridades lograron la captura en flagrancia de un hombre que pretendía agredir con un machete a su pareja sentimental. Según lo reportado por la policía, este sujeto le habría dañado el celular a su pareja y amenazaba con quitarle la vida con el arma blanca. También en el municipio de Puerto Wilches, un hombre fue capturado por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o soporte de estupefacientes. La aprehensión se dio en el sector de la Arenera, vía que conduce de este municipio a las Curumutas. A la cárcel fue enviado un hombre señalado de someter a vejámenes sexuales a una menor de 11 años. En hechos ocurridos el pasado mes de agosto en el municipio de Puerto Parra, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Un joven sabanero falleció en un accidente de tránsito cuando se movilizaba por la vía principal entre Bucaramanga y Pamplona. El joven fue identificado como Johan Steven Márquez Flores, de 20 años, quien iba acompañado de otra persona que resultó herida.